Esta es una canción dedicada a todos los padres que día a día claman por sus hijos. Tengo un hijo apartado que hace tiempo me acompañaba a la iglesia y tal vez por malas influencias hoy tiene otras creencias. Tengo un hijo apartado que en el día de los padres me trajo un regalito y aunque estoy muy agradecido para mí el mayor regalo es que su corazón le entreguí a Cristo. Tengo un hijo apartado y esta es mi fe que donde quiera que él esté sobre él descienda el poder. Para así jamás cantar, para así jamás cantar que tengo un hijo apartado. Tengo un hijo apartado y esta es mi fe que donde quiera que él esté sobre él descienda el poder. Para así jamás cantar, para así jamás cantar que tengo un hijo apartado. Ya no tengo un hijo apartado porque mientras clamaba su vida fue tocada. Mientras yo miraba por la ventana para ver cuando mi hijo regresaba. Ya no tengo un hijo apartado porque cuando escuché esta alabanza quiero que regrese a casa. Pues hay unos padres que lo esperan con muchas ansias. Comencemos la fiesta pues mi hijo ya está en casa. Ya no tengo un hijo apartado. Ya no tengo un hijo apartado. Gracias Señor por contestar mi petición. Mi hijo regresó y corriendo me pidió perdón. Gracias Señor. Gracias Señor. Ya no tengo un hijo apartado. Gracias Señor ya no tengo un hijo apartado. Gracias Señor por contestar mi petición. Mi hijo regresó, mi sufrimiento se acabó. Oh, gracias Señor, ya no tengo un hijo apartado Hijo, el mayor regalo que le puedes hacer a tus padres Es entregar tu corazón a Cristo Hazlo hoy Mi amigo, si esta producción ha tocado tu corazón Y el poder de Dios, has tocado tu vida a través de cada una de estas alabanzas Y reconoces que tú eres uno de esos hijos apartados Que necesitan abrazar a Jesús, abrazar la fe Saciar esa sed que solamente Cristo puede saciarla Yo quiero que reconozcas que lo necesitas Que sin Él no somos nada Simplemente levanta las manos del cielo donde quiera que te encuentres Y haz conmigo esta oración corta y sencilla Repite conmigo, Señor Reconozco Que te he fallado Y necesito más de ti Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Te reconozco públicamente como único y exclusivo Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Ten misericordia de mí Te entrego mi vida, mi familia, mi finanza Mis hijos Restaura hoy mi corazón Dile a Dios, te necesito como nunca antes Yo soy ese hijo que estaba muerto Y has revivido, se había perdido, has sido hallado Hagamos fiesta Nuestro hijo ha regresado Te bendigo en el nombre de Jesús Y te declaro restaurado por el todo el de Dios Limpiado por la sangre de Cristo Y tu padre que todos los días clama por tus hijos Recibe fuerzas nuevas Nunca pierdas la fe Porque hoy es el día de tu milagro Y la palabra dice que tus hijos serán enseñados por Jehová Instruye al niño en su carrera Y aun cuando fuere viejo No se apartará de ella Hoy es el día que tu hijo regresará Y serán fariseos por siempre Porque Dios ha prometido salvar tu familia Salvar tus hijos Y yo declaro en el nombre de Jesús La paz de Dios sobre tu casa Y tu casa no caerá Porque está sobre la roca que es Cristo Así que bendigo tu vida Porque ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Dios bendiga a las familias del mundo Que nos amemos, que nos unamos Aunque tengamos diferencia Y que Cristo sea el centro de nuestro hogar Padre, madre Prepárense a recibir los hijos Hoy restaurados por el poder de Dios En el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 Adiós